En una de las ramadas de las principales playas del puerto de Manzanillo, de la playa de Miramar, salimos a preguntarle a la gente qué es lo que van a hacer sus niños este próximo 30 de abril y así mismo qué opinan los papás al respecto de que combinen los estudios con el trabajo. De alguna manera los niños apoyan a los papás en el negocio familiar y queríamos saber cuál es la opinión acerca de los papás y también la opinión de los niños. ¿Son familiares en todos? ¿Son familiares? Sí, algunos, algunos son de mi madre. Oigan, ¿quién me puede contestar? Aquí están con sus papás, con sus mamás, ¿con quién están? Yo con mi papá y con mi mamá. Con su papá y con su mamá. Ahora me tomaron clases. Hasta mañana, porque mañana se llegan al día de la escuela, pero en la escuela. Ellos vienen, saliendo de la escuela, se vienen, ahora sí a jugar, en veces que quieren ir a venir, pues sí bajan a venir, pero no, es cuando ellos quieren. ¿A qué horas van a la escuela, señora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sí. A las 8. ¿En la mañana? En la mañana. ¿Y en la tarde se vienen para acá a veces con ustedes? Sí. Oiga, ¿cuándo le ayudan, qué hacen los niños cuando están aquí? Pues son un montón, son muchos. ¿Qué le ayudan a hacer? ¿Quieres salir? Pues bueno, porque si es más grandecita, a veces baja a vender allá abajo a la playa. ¿Qué vende, señora? Vende, por decir, lo que vendemos, vendemos artesanías, vendemos llaveros, collarcitos, pulteras, esas cosas. Eduardo. Eduardo, ¿cuántos años tienes? Este, 13. ¿Cómo le ayudas a tu mamá? Cuando no estás yendo a la escuela, ¿cómo le ayudas a tu mamá? Ahí, limpiando, si no, bajo de nez. ¿Le gusta o no le gusta que sus niños trabajen? Mira, bueno, por decir, nosotros vamos a estar más grandecitos, como el niño chiquito, pues no, porque sea chiquito, pero nosotros yo digo que ya son grandes, entonces es para que te vayan enseñando ellos también a trabajar. Si no se acostumbra también a... Bueno, este ya está grandecito. ¿Cuántos años tiene él? Lo que pasa es que mi hijo tiene, la primera tiene 13 años, el otro tiene 16 años. Y el otro más chiquito que tiene, de 15 años, pues claro que no. ¿Les gusta a ustedes ayudarle a su mamá también en el negocio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ya escuché por ahí, ¿por qué qué? Porque a veces me dejo baño en la playa, me da dinero con minchi. Tú tienes una pequeñita, me habías dicho. ¿De cuántos años? De 5 años. Cuando crezca un poco más, ¿te la vas a traer también para acá, para que te ayude a trabajar? No, a ella no, a ella no le gusta estar aquí. ¿Ella prefiere estudiar? Ella prefiere estudiar, entonces se va a salir por la tesis. ¿Cómo te diría en Agüez un saludo para la gente de Radio Levi? Para no chiquito, aquí para Nueva y para Radio Levi. ¿Eso es en qué? En Agüez, es en directo en Agüez. Un saludo para Radio Levi. Un saludo para Radio Levi. Gracias.